Ja, sentido callejero, otra romántica más para las mujeres, tu sabes Se abren las clases y entras bonita, bien perfumada que linda sonrisa My love, quiero conocerte, way go para poder comerte My love, quiero conocerte, my wife a mi lado yo quiero tenerte Es que tu me tienes loco a mi, loco, loco, yo cada dia me enamoro de ti Y todavía no te conozco, yo me recuerdo cuando te conocí Tan solo con mirarte me enamore de ti Ese dia supe que tu eras para mi, desde entonces inolvidable lo que contigo vivi Eres tan bella y tan agradable, tu misma te describe solo con mirarme Eres un caramelo lleno de chocolate, belleza es infinita, por ti brilla la clase Quiero vocearle a los cuatro vientos, que nuestro amor es grande, que lo se ve el mundo entero Tu no me conoces y yo por ti me muero, y con par de palabritas quiero robarte un beso My love, quiero conocerte, way go para poder comerte My love, quiero conocerte, my wife a mi lado yo quiero tenerte Es que tu me tienes loco a mi, loco, loco, yo cada dia me enamoro de ti Y todavía no te conozco Son tres razones que yo te quiero explicar La primera, es que te amo de verdad La segunda, cuando me besas llego en la luna La tercera, cuando bajes te traigo una estrella Chula, el que ha oficiado yo estoy en ti Es que siempre supe, que tu eras para mi Lo que siento por ti es algo que no tiene fin Que por la noche, no me he dejado en mi Pensando en ti, así que yo vivo De que oigo tu voz, se me va lo negativo Cuando tengo problemas, tu eres mi alivio El que de tu besos como, y de tu vida vivo My love, quiero conocerte, way go para poder comerte My love, quiero conocerte, my wife a mi lado yo quiero tenerte No se usted, pero yo gané Me enamore de una linda girl No se me acompleje y entiéndame Usted me conviene como yo a usted Se abren las clases y entras bonita Bien perfumada, que linda sonrisa My love, quiero conocerte, way go para poder comerte My love, quiero conocerte, my wife a mi lado yo quiero tenerte Es que tu me tienes loco a mi Loco, loco, loco Yo cada día me enamoro de ti Y todavía no te conozco Sentido Callejero Una canción dedicada a tres bellas personas Las cuales están siempre al lado de nosotros D-Blaze, el dólar, ja, y el RD Junto a Camel Production